¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas cositas, debajo de esas cositas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo tengas, pero si tú no lo tengas, y sin piedad lo reen por el mar, para que de... y a salerosa. ¡Bes en tus labios quisiera! ¡Bes en tus labios quisiera! ¡Bes en tus labios quisiera! ¡Bes en tus labios cuesta! ¡Bes en tus labiosうお hoping! Amor de una roncozón 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 y son en tus labios que quieran para que en mi braza ni rosa y así de cada vez mi niña hermosa y en mi reino la doom la fair Day en mi brava y así y así como el canto yo en tuanca como el canto De unas rosas